Hola, en este vídeo vamos a ver cómo calcular estructuras de tipo pórtico. Un pórtico es una de las estructuras más típicamente utilizadas en todo tipo de construcciones industriales como por ejemplo puede ser una nave. Dentro del problema de resolver un pórtico uno de los primeros pasos que hay que hacer igual que con cualquier otra estructura es determinar el grado de hiperestaticidad que tiene. Típicamente los pórticos son hiperestáticos y estos son casos arquetípicos que podemos encontrar en los problemas típicos de resistencia de materiales. Como veis, el pórtico se compone de dos de dos columnas y una viga superior con muchas variaciones pero estos son los casos más básicos y en los apoyos de tierra podemos encontrar el caso como el primero en el que los dos apoyos son de tipo empotrado o en el que alguno de los dos apoyos sea de tipo articulado o incluso apoyo simple. En el grado hiperestático, en este caso, en caso de no tener arriostramientos, que son cables internos, es decir, en el que solamente tengamos esto, internamente será isostático porque se compone básicamente de una una serie de barras consecutivas que podría considerarse como un único cuerpo deformable, por lo tanto es internamente isostático y el grado hiperestático total será la suma de el interno que es cero más el externo y el externo, como sabéis, su grado hiperestático sale del número de reacciones individuales menos tres, por lo tanto, sencillamente tendremos que coger y contar cuántas reacciones tenemos. En el caso de arriba primero tenemos dos apoyos de tipo empotramiento que sería tres fuerzas cada uno, dos por tres, seis, menos tres, para ver el grado hiperestático, nos da lugar a un grado hiperestático total de tres. El segundo caso, pues sería simplemente una reacción menos, por lo tanto serían cinco menos tres, grado hiperestático dos. Y el último caso, grado hiperestático uno. Podemos encontrar algún pórtico de tipo isostático, pero no es lo más común. Bien, la forma genérica de resolver problemas de grado hiperestático os recomiendo que veáis el vídeo 6.1 de este tema en el que se explica con un ejemplo sencillo el método de este paso a paso, pero vamos a repasarlo. Vamos a utilizar el método de las fuerzas. El método de las fuerzas consiste en lo siguiente. Primero empezamos determinando el grado de hiperestaticidad que tenemos, el GH, y tenemos que eliminar, sí, dando por hecho que el grado hiperestático viene solo de hiperestaticidad externa, siempre tengo que insistir en esto, siempre que estemos en externa tenemos que eliminar n grados de, n, n reacciones, n fuerzas en las ligaduras con tierra, en las reacciones, y las sustituiremos por fuerzas de valor por determinar, que son las variables hiperestáticas. De forma que si tenemos un pórtico de grado 3 hiperestático tendremos que sustituir tres apoyos por tres fuerzas y sería un caso de tener tres incógnitas hiperestáticas. Bien, luego aplicaremos superposición, ahora lo veremos con el ejemplo más adelante completo de un pórtico, pero la estructura básica que os recomiendo sería un problema cero con la carga real y un subproblema extra por cada fuerza que hayamos incluido como variable hiperestática. Calculamos los diagramas de esfuerzo de cada uno de esos problemas y añadimos a todo esto tantas ecuaciones como ligaduras hayamos quitado para imponer que el desplazamiento de la ligadura que hemos quitado se sigue cumpliendo de forma de ecuación y esa ecuación la calculamos en función de las variables hiperestáticas, con lo cual tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnitas que podemos despejar sin más problema. Bien, a partir de aquí una vez que despejamos ya podemos calcular las reacciones totales, diagramas y todo lo que necesitemos. Bien, vamos a verlo todo esto aplicado a este ejemplo. Es un pórtico con los dos apoyos empotrados en el suelo y con una única carga que sería una carga de tipo de viento, una carga distribuida en uno de los laterales, de valor en este caso de un kilonewton por metro. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la estructura y determinar la división en sus problemas y ver cuántas variables hiperestáticas tenemos que tener en este caso. Bien, ya tenemos aquí la estructura que vamos a analizar, el pórtico. Lo primero, como decía, era calcular el grado hiperestático. En cada uno de los apoyos tengo tres reacciones y tres reacciones, en total seis, por lo tanto grado hiperestático es igual al número de reacciones menos tres, seis menos tres es igual a tres. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos utilizar el método de las fuerzas tenemos que encontrar, tenemos que decidir tres variables hiperestáticas, de forma que quitemos tres ligaduras con tierra y la fuerza equivalente de esa reacción que estamos quitando la metemos como incógnita hiperestática. Realmente hay libertad para hacer, para elegir. Podemos coger y quitar una reacción de aquí, dos de aquí, como queramos. ¿Qué es lo que os recomiendo? Porque suele ser lo más sencillo, lo que luego, pensando en los métodos de resolución con teorema de Mohr, es más fácil. Pues que quitéis, si tenemos dos o tres ligaduras que nos sobran en un apoyo, que los quitemos todos del mismo apoyo. De forma, de forma que siempre tengamos un apoyo empotrado que nos viene muy bien para aplicar el segundo teorema de Mohr y el primer teorema de Mohr extendido. Si tuviéramos todos los apoyos articulados ya no podríamos tener ese método porque, como recordaréis, sólo nos da deformaciones relativas. Necesitamos algo que esté empotrado con giro cero para poder conocer un punto de referencia. Bien, entonces, hemos quitado los tres apoyos de las tres ligaduras del punto D. Tenemos que sustituirla, por lo tanto, con tres incógnitas hiperestáticas, que van a ser fuerzas que hagan el papel, digamos, de las reacciones que hemos quitado. Entonces, vamos a colocar una primera incógnita que va a ser la reacción, vamos a llamarle, DY. Normalmente le llamaremos DY o, como queráis, la notación que queráis, a la reacción real que existe en este punto. Bien, para nosotros simplemente le ponemos XYZ o DY, DX, como queráis, pero que sepáis que esa va a ser la incógnita hiperestática. DY era la reacción hacia vertical, DX la que hace hacia la derecha, aquí. Realmente la va a hacer hacia la izquierda por la carga como está distribuida, pero bueno, me da lo mismo. La voy a colocar así y que me salga negativa. Y el momento lo vamos a llamar Mb. Bien, entonces tengo la estructura, la he descompuesto por ahora en la carga real que tengo, he simplificado hasta llegar a una estructura isoestática, siempre al quitar el número de ligaduras necesarias, la estructura me tiene que ayudar isoestática, por definición en este método, y tres incógnitas hiperestáticas. Entonces, voy a descomponer esto en la suma de cuatro sus problemas, que voy a ir dibujando por aquí. Un primer subproblema, vamos a llamarle cero, en el que solamente tenga la carga real externa, es decir, la carga aquella de viento. Como consejo, si tenéis un problema en el que haya muchas cargas externas, pues quizás sería buena idea poner varios problemas cero, digamos, varios subproblemas en la que en cada subproblema sólo haya una carga, porque así el cálculo de diagramas, de momentos flexores, será mucho más sencillo. Pero bueno, en este caso sólo hay una carga, así que un subproblema cero, más un subproblema uno, en el que sólo tenga una de estas tres fuerzas, ¿vale? Pues por ejemplo la fuerza de x, y así sucesivamente. Bien, ya tengo el problema original dividido en cuatro subproblemas, y todavía no es exactamente igual al original, porque claro, estas fuerzas que he puesto aquí como incógnitas pueden valer lo que sea, ahora mismo en principio son libres, no he impuesto nada, y no se asemeja a lo que ocurrió originalmente, que era que el nudo d no se podía mover. Entonces tengo que imponer eso, el que el nudo d no se pueda mover, lo tengo que imponer como ecuación. Como he quitado otras ligaduras, tengo que añadir tres ecuaciones. Las tres ecuaciones van a ser, primera, que el nudo d, desplazamiento delta de dx, que sea cero. Segunda, delta de y igual a cero. Y tercera, delta en giro de d igual a cero. ¿Cómo calculo estos giros y estos desplazamientos? Pues simplemente calculando deformaciones del punto d en cada subproblema y sumando los cuatro casos. ¿Con qué método? Con el que queráis. Con el método de la curva elástica, aunque sea una locura, teorema de Mohr, viga conjugada, método energético de Mohr, el que queráis. Da lo mismo. Al final va a salir la misma ecuación, más o menos compleja, pero va a salir la misma. Y esa ecuación va a quedar en función, cada una de ellas, en función de dx, de y y de md. Y al final voy a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y puedo despejar estas tres reacciones. Esa es la base, lo fundamental que quiero que tengáis claro, el método. El método es, repito, el problema, sustituyo reacciones por variables hiperestáticas, divido en distintos subproblemas, siempre en la misma estructura, el dibujo de la estructura es la misma, siempre es isostática en todos los subproblemas, cada una de ellas con una carga de variable hiperestática y tantas ecuaciones como variables hiperestáticas para poder resolver el sistema. Bien, entonces, vamos a ir pensando en el objetivo. El objetivo es escribir estas ecuaciones. No hay que perder el tiempo en hacer cosas que no hagan falta. Queremos llegar a estas tres ecuaciones. Entonces, insisto, y vamos ya concretando. Desplazamiento del nudo d en x, horizontalmente, es igual a, en el problema original, a la suma de los cuatro subproblemas, ¿de acuerdo? A la suma de i 1 hasta 4 del delta de x del problema i, ¿vale? Y esos deltas son estos desplazamientos. ¿Cómo vamos a calcular cada uno de ellos? Pues tendremos que aplicar, en este caso, lo que os recomiendo sería, ya que tenemos un empotramiento aquí, utilizar el segundo teorema de Mohr extendido para los dos desplazamientos y el primer teorema de Mohr extendido para los giros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el objetivo ahora siguiente es calcular cuánto valen los desplazamientos. Este desplazamiento de aquí, de x del problema 0, el desplazamiento de x del problema 1, desplazamiento de x del 2 y desplazamiento de x del 3, ¿de acuerdo? Aquí, por cierto, los índices no serían desde 0 hasta 4, sino desde 0 hasta 3, ¿vale? Pero bueno, eso es un detalle. Hay que aplicar el segundo teorema de Mohr, una, dos, tres, cuatro veces solamente para esta línea. Otras cuatro veces para la parte vertical para hacer esta segunda ecuación. Y el primer teorema de Mohr, otras cuatro veces para la última ecuación. ¿De acuerdo? Esa es la estructura que tenéis que tener clara del método de trabajo. Bien, entonces, lo que necesito para calcular, para aplicar los segundos teoremas de Mohr, o el método que queráis, al final es el origen de las deformaciones, es los esfuerzos. Entonces, tengo que sacar de cada sus problemas su diagrama de esfuerzos correspondientes. Ese sería el proceso para ir trabajando por orden. Aquí voy a dibujar el diagrama de momentos mz del problema 0, ¿de acuerdo? mz de 1, mz de 2 y mz de 3. Bien, ¿cómo se hace cada uno de ellos? Pues como los problemas de los temas anteriores, donde el problema original era isostático de primeras. Tenemos que calcular en cada uno de estos subproblemas las reacciones, e ir haciendo cortes o utilizar el método rápido, que tenéis en otro vídeo explicado, en el que, de forma muy rápida, a base de mirar las esquinas y las derivadas, podemos ir calculando los diagramas. Si os hace falta, podéis plantear además el diagrama de cortantes o de axiles, si es que hace falta. ¿De acuerdo? Mientras se puede evitar y directamente vayamos al de momentos flexores, mejor, más rápido. Bueno, ¿por qué nos centramos en el de momentos flexores? Por cierto, esto es importante, porque la deformación, que es a lo que vamos, deformaciones, ¿de acuerdo? Realmente vienen de los tres esfuerzos que existen en estructuras planas, que son axil, cortante y flexor. Cada uno de ellos provoca deformaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Axil normalmente provoca cortamientos muy pequeños que se desprecian en estructuras que sí tienen flexión. Si solo hay axil, se estudia el axil, pero si hay flexión, el axil se desprecia. Y lo mismo ocurre con el cortante. El cortante produce un desplazamiento extra, que es muy, muy pequeño, normalmente, en comparación con el que produce la flexión. Por eso, el diagrama importante es el de momentos flexores. Es el que hay que llegar a conseguir el primero. Bien, pues, ¿cuánto valdrá...? Simplemente se trata de ir calculando esto. ¿Cuánto valdrá el diagrama de momentos flexores de esta estructura? Pues, evidentemente, este trozo de aquí, que está en voladizo, es cero el momento flexor. ¿Por qué? Porque si corto por cualquiera de estos puntos y miro para allá, ¿de acuerdo? Imaginar, el momento flexor sería así. Para saber dónde es el momento flexor, por cierto, tengo que definir unos ejes X. El eje X positivo va a ir así, así y así, rodeando al pórtico el sentido de las agujas del reloj. De forma que el positivo siempre va a ser así. Si esto es el eje X, el momento flexor positivo es el que me hace así, el que hace que la viga se curve de forma cóncava, visto desde arriba, y esto lo voy girando, colocándolo en cada parte de la viga, y con eso sé cuál es el positivo. Entonces, si corto por aquí, como iba diciendo, el positivo me quedaría así, y como estoy en la parte izquierda de la viga, el positivo sería así. Da igual realmente en este caso cuál es el positivo o negativo, porque como no hay ninguna fuerza, saldría cero. Esto es muy obvio, pero bueno, para quien esté todavía empezando la asignatura, le cueste un poco. Entonces, aquí tengo diagrama de momento flexor cero, momento flexor cero en todo esto, y aquí, si llego con cero a este punto, y no hay ninguna carga puntual justo en esa esquina, sé que tiene que empezar por cero el diagrama. ¿Vale? Eso es obvio, porque simplemente corto por aquí, miro para la derecha y me sale cero. ¿Cuánto vale el momento flexor en el apoyo? Pues tiene que valer exactamente igual que la reacción, teniendo en cuenta el signo. ¿Cuánto vale la reacción aquí? Pues bien, planteo cuáles son las reacciones, y bueno, tiene que haber una fuerza hacia la izquierda igual que el valor total de la carga, si solamente hay esa carga. Como es un kilonewton por tres metros, pues tiene que haber tres kilonewton de fuerza. ¿Momento del empotramiento en el suelo? Pues tiene que ser el suficiente para equilibrar la fuerza concentrada equivalente de esta carga distribuida, como vimos en los primeros vídeos de la asignatura del tema 1, ¿no? Bien, ¿cuál es la fuerza concentrada equivalente? Pues si es una carga uniforme, sería la carga total, que era tres kilonewton, colocada a una distancia que sea la mitad de la longitud, en este caso a 1,5 metros. O lo que es lo mismo, a tres medios en metro. Bien, entonces, el momento flector, el momento, perdón, el momento de la reacción que tiene que haber aquí en tierra, sería esa fuerza por la distancia que hay de la línea de la fuerza hasta el punto, que es tres por un y medio, me sale nueve medios, nueve medios, que son cuatro y medio. 4,5 kilonewton multiplicado metro. Ahora, esa es la reacción que tiene sentido antihorario. El momento flector, ¿cuánto vale en ese punto, en la sección última que está tocando tierra? 4,5 positivo o negativo. Pues lo sé con lo del eje X que acabo de decir antes. Si el eje X va hacia arriba, ¿vale? Aquí, en este punto, estoy al principio de la viga y el positivo sería así. ¿De acuerdo? Entonces, justo en la cara de abajo, positivo es al contrario de lo que me da la reacción. Bueno, entonces, como tengo que la reacción de aquí es 4,5 y he dicho que esto es el criterio negativo, sé que aquí voy a tener un momento flector negativo. Menos 4,5 kilonewton por metro. ¿Qué forma tiene el diagrama desde este cero hasta este 4,5? ¿Es una línea, una parábola? ¿Cómo se sabe? Bien, pues tenemos que tirar de... Podéis hacer dos cosas. O plantear un corte y sacarlo como una ecuación. ¿De acuerdo? Sería cortar aquí, plantear MDM, MDZ en función de X y dibujar todas las fuerzas que hay de aquí abajo, despejar y os sale. Pero eso lleva bastante tiempo y os podéis equivocar. Y lo que os recomiendo es simplemente un poco de razonamiento, ¿no? Si tenemos una carga distribuida uniforme, sabéis, debéis saber, y si no mirad los vídeos de cálculo, el método rápido para calcular diagramas de esfuerzos, está en otro vídeo, que el diagrama de cortante sale de integrar el diagrama de la carga distribuida. Por lo tanto, si aquí tengo una carga uniforme, el cortante será una línea recta. Y el momento flector viene de integrar el cortante. Por lo tanto, si integro una línea recta, me será una parábola. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una parábola entre 0 y menos 4,5. Ahora, la parábola puede ser de dos formas. Puede ser así o puede ser así. ¿Vale? Con la pendiente, digamos, que empiece arrancando en 0 o que empiece con mucha pendiente y llegue con pendiente 0. ¿Cómo sé cuál de las dos valores es correcto? Cuando tengáis un poco de experiencia, veréis claro cuál de las dos es correcta, pero por ahora, si estáis empezando, pues podéis pensar en dibujar el diagrama de cortante. ¿Vale? Al menos de forma auxiliar. Miagrama de cortante V de I, con el método que os he dicho antes, la integral de la carga, y sacáis que el cortante aquí vale 0, posiblemente corto y mire para allá, sale 0, y a partir de aquí va creciendo hasta llegar a un valor máximo. Empieza en 0 y luego llega a un valor máximo. ¿Vale? Si empieza en 0, el momento flector, como la derivada del momento flector es el cortante, sé que el momento tiene que empezar aquí en ese punto con pendiente 0 y cada vez ir creciendo con pendiente más grande. Entonces estoy, realmente la situación es esta. Esta no es la válida. ¿Vale? Entonces tengo un momento flector 0, por aquí. Lo importante es el significado físico de estas flechas, tenéis que dibujarlas así, da igual que esto lo dibujéis para el izquierdo o para la derecha. ¿Vale? Esté sintiendo un momento en sentido antihorario y por arriba en sentido horario. Bien, me he liado un poco, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? En este caso, cómo dibujar. Momento flector, una parábola. Desde 0 hasta menos 4,5 kilonewton multiplicado metro. Siguientes diagramas son más fáciles, no todavía, porque solamente tengo una carga puntual y siempre que tengo una carga puntual los momentos flectores van a ser, estamos hablando de estructuras isostáticas. Siempre que tengo una carga puntual me van a salir o trozos constantes o trozos triangulares. El carga de X hacia la derecha. Esto es una incógnita hiperestática, ¿vale? Todas estas son incógnitas. Si hago un corte, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Y miro hacia abajo qué es lo que veo. Pues vería el momento flector M que tendría que compensar a esa fuerza y, de hecho, tendría que ir en ese sentido. En el sentido en el que está dibujado es el correcto para compensarla. Por lo tanto, voy a tener un momento de valor positivo y, ¿qué momento tengo que hacer para compensar esta fuerza? Pues, D de X multiplicado por esa distancia que va creciendo conforme el corte lo haga más lejos, ¿de acuerdo? Todo esto lo podría escribir como un corte, hacer definición de X, despejar, pero yo os recomiendo que lo hagáis pensándolo y dibujándolo directamente de forma rápida, ¿vale? Entonces, empiezo con momento flector a cero porque, evidentemente, en un punto extremo, en voladizo, el momento flector va a ser siempre cero si no hay una carga de momento aplicada allí, ¿vale? Eso ya deberéis saberlo. Entonces, cuanto más me aleje, más grande se hace el momento positivo hasta llegar a un valor máximo de 3 metros por Dx por aquí y va siguiendo una línea recta. ¿Por qué una línea recta? Porque, como he dicho, simplemente el momento compensa a Dx por la distancia, ¿vale? Entonces, eso es 3 por Dx positivo. Cuando doy la vuelta a la esquina, ¿qué es lo que pasa? El momento flector justo en el nudo, ¿vale? Esto creo que ya lo habré explicado alguna vez. Si corto justo un nudo por aquí y la columna que va subiendo tenía un momento flector aquí de M, por acción y reacción esta M se transmite al nudo justo al punto de la esquina, M, que por el otro lado se transmite a M y tiene que valer todo igual y por aquí a M. Es decir, que esta M se acaba propagando a esta M doblando la esquina, digamos. Por lo tanto, mientras que estemos en la estructura en un mismo plano, que no estemos entre dimensiones, ¿vale? Que ahí las cosas cambian, un momento flector puede cambiarse por torsor, aquí no, aquí el momento flector en Z se convierte en momento flector en Z si no hay ninguna carga actuando en el nudo. Entonces, si aquí tengo 3 de X, aquí empiezo con valor 3 de X. Eso ya automáticamente, sin tener que pensar mucho más, ¿vale? ¿Cómo continúa el momento flector en esta viga de aquí arriba? En la viga de aquí arriba, si yo corto en cualquier sitio y miro hacia la derecha, veo al Dx que me hace un par que es distancia 3 por Dx y da lo mismo donde mire, ¿de acuerdo? Porque el eje del momento flector es este, el que sale de la pizarra y ese eje su distancia a la línea de acción de la fuerza que sería esta, ¿vale? Sería esa línea con respecto a esta. Da igual donde corte, la distancia es 3, es constante. Por lo tanto, esto es 3, siempre. 3 de X constante. El mismo razonamiento de doblar la esquina me vuelvo aquí. 3 de X. Y a partir de aquí a aquí, ¿qué ocurre? Pues podéis pensarlo como que hago un corte por aquí, ¿vale? Y os daréis cuenta de que en el apoyo, aunque parezca un poco contradictorio, pero en este apoyo que es empotrado, el momento de la reacción vale cero. Porque da la casualidad que la única fuerza que hay pasa por ese punto. Por lo tanto, el momento va bajando hasta llegar a cero. ¿Vale? Y es positivo en todo el tramo. Por lo tanto, he sacado de forma fácil el diagrama de momento flector de ese caso. Siguiente subproblema. La fuerza vertical. ¿Vale? Pues tampoco voy a darle ya mucha... Ya he explicado el método, voy a ir más rápido, ¿no? Si corto en cualquier punto de esta barra veo que me sale cero. En este punto de aquí arriba tiene que empezar en cero. Y lo mismo, si corto y miro para la derecha veo que el momento tiene que ser positivo el valor de DI multiplicado por esta distancia que va creciendo hasta un máximo de cinco metros. Por lo tanto, sería de cero hasta... Bueno, lo voy a dibujar por aquí. A ver... Hasta un máximo de cinco de Y. ¿Vale? Esto es el diagrama MZ del caso 2. ¿Vale? Que no se olvide. ¿Y qué pasa al volver la esquina? Pues que en este caso toda esta columna es la que está, su eje Z, está a una distancia constante de la línea de acción de la fuerza, por lo tanto, es constante. ¿Vale? Sería positivo, positivo y en este caso de valor 5DI. ¿De acuerdo? Triángulo y rectángulo. Fijaros que el patrón se repite. Si la carga la tengo aquí perpendicular a esta barra, esto es como el caso que estudiáis típico de un voladizo y su estático, aparece un triángulo, ¿vale? En la parte de arriba siguiente, un rectángulo. Pues aquí, esto se traspasa aquí. Empiezo con un triángulo y luego un rectángulo. ¿Vale? Y aquí acaba el problema. El caso de la carga de tipo momento puntual MD es mucho más sencillo todavía porque corte donde corte veo que el momento que tengo que hacer para equilibrarlo vale justo MD. Por lo tanto, esto es todo en rectángulos. Es el caso más sencillo posible. Todo positivo, todo positivo, positivo y de valor MD en todos los tramos. Y con esto termino el cálculo de todos los diagramas de los cuatro supremas. Ahora vamos a utilizarlo para resolver las ecuaciones de los desplazamientos. Bien, vamos a empezar por la primera ecuación, por ejemplo. incremento del desplazamiento del punto de en X es la suma de los desplazamientos en cada uno de los cuatro subproblemas. Entonces, primera ecuación, desplazamiento de X es igual a desplazamiento de aquí. ¿Cómo calculaba los desplazamientos con el segundo tema de Mohr? Vamos a recordarlo. Tengo que fijarme en el punto en el que quiera fijarme para el desplazamiento y ver la línea de acción digamos del desplazamiento. El segundo tema de Mohr tenía el problema de los signos que muchas veces hay un poco de duda si poner positivo o negativo. En este caso no hay ningún problema porque como veis al final lo quiero igualar a cero. Entonces, ningún problema. Si necesitamos calcular desplazamientos con signos pues casi mejor utilizar el método de Mohr energético que ahí no habrá nunca lugar a duda para los signos. ¿Vale? Entonces, para el segundo tema de Mohr miro la línea de acción del desplazamiento desde aquí ¿Vale? Y tenía que hacer la suma vamos a ponerlo aquí explícitamente el desplazamiento de dx del problema cero ¿Vale? era igual a la suma de las áreas de los momentos estáticos de los diagramas de momentos flexores partido por e y con respecto a esa línea ¿Vale? Lo que se escribe como ecuación de la siguiente forma la suma para cada trozo de diagrama de momento del área de los diagramas de momentos partido e por y multiplicado por esa distancia ¿Vale? Entonces, tengo que ir calculando para cada trozo de diagrama de momento trozo quiere decir que sea un rectángulo un triángulo una parábola ¿Vale? Una figura geométrica por ejemplo si tengo un trapecio pues lo puedo dividir en dos triángulos sería la suma de esos dos componentes ¿Vale? Entonces sería área de este área de este trozo que sería pues base por altura partido por multiplicado por un tercio porque es una parábola ¿Vale? Entonces sería 3 metros a ver si no me equivoco 3 metros por menos 4,5 partido por 3 todo esto es el área ¿Vale? De ese trozo multiplicado por la distancia que hay desde donde está el centroide ¿Vale? El centro de gravedad digamos de este diagrama hasta la línea de acción del desplazamiento ¿Vale? Entonces hay que mirar desde abajo porque estoy mirando el desplazamiento horizontal y en un triángulo sabéis que está el centro a un tercio y en una parábola está a un cuarto ¿Vale? Esto de aquí sería un cuarto de 3 metros por lo tanto esto sería 3 cuartos de metro y eso de aquí esto que acabo de escribir ya está ya sería el desplazamiento en X del sub problema 0 si solamente tuviera una estructura isostática con la carga de viento este punto se movería para la derecha tanto que de hecho me sale negativo como es lógico porque se movería hacia la izquierda ¿Vale? Si tuviera aquí más diagramas pues seguiría sumando como no hay nada pues nada ¿Vale? Y sigo sumando empiezo aquí esto sería el problema 0 tengo que sumar el desplazamiento horizontal de el problema 1 2 y 3 ¿Vale? Entonces en el problema 1 pues tengo este triángulo siempre lo mismo línea de acción horizontal triángulo con la esto sería 3 metros estos 5 metros más un medio de base por altura bueno todo esto partido e por i que no lo he dicho ¿Vale? Entonces esto sería 1 partido e por i abro llave y todo esto si alguna viga tuviera una rígida distinta pues sería cada una con su e por i correspondiente no se podría sacar factor común ¿Vale? Evidentemente Bueno recupero por donde iba y voy a por aquí un medio de base por altura sería 3 por 3 sería 9 de x partido por 2 bueno el 2 ya está aquí nada multiplicado por la distancia que hay desde el centroide hasta la línea ¿Vale? El centroide está en este caso a 2 tercios 2 tercios de 3 vale bien siguiente fijaros que esto esto mismo me va a salir aquí en el lado de la derecha simétrico ¿Vale? Entonces todo esto lo puedo multiplicar por 2 siguiente tramo este de aquí arriba pues sería más 5 metros por 3 15 de x área del rectángulo multiplicado por la distancia desde este punto hasta aquí que sería 3 metros por 3 siguiente diagrama el desplazamiento que tengo en este caso más esta área de aquí que sería 3 por 5 15 de i multiplicado por la distancia que hay aquí que es 3 medios la mitad de 3 metros ¿Vale? Más todo esto positivo porque sale un diagrama positivo más este área de aquí que es un medio de base por altura 5 por 5 25 de por i multiplicado por esta distancia que sería 3 más estos tres rectángulos que tengo por aquí ¿De acuerdo? Más este y este son iguales me va a sumar dos veces 3 metros por md 3 md multiplicado por la distancia del centro hasta aquí que es 3 medios más el área de esa distancia de este rectángulo de arriba por esa distancia este rectángulo de aquí arriba es md de altura el rectángulo una base de 5 metros sería 15 ¿verdad? no md sería 5 md por la altura 13 era 15 cierro llave y bueno opero aquí un poco y simplifico a ver lo que sale vale simplificando un poco me queda que el desplazamiento en x total ya sumando todos los problemas sale esto de aquí menos 27 8 más 63 de x más 60 de y más 24 md ¿de acuerdo? es decir como yo me esperaba como tiene que ser me sale una ecuación con las 3 incógnitas ¿vale? necesito añadir las otras 2 ecuaciones de una forma muy similar para tener un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas y poder despejar bien pasamos a la segunda ecuación queremos calcular el desplazamiento vertical del nudo D que sería la suma igual que antes hemos hecho de todos los desplazamientos verticales de cada problema ¿vale? hacemos exactamente lo mismo solamente que ahora tenemos que fijarnos en el momento estático de cada parte de los diagramas con respecto a la línea vertical no la horizontal como antes ¿vale? solamente en eso cambia el cálculo entonces empiezo por aquí sería el área de este de esta parábola negativa es decir que sería menos un tercio todo esto multiplicado uno partido de por i ¿de acuerdo? por menos un tercio de la base por la altura la altura es 4,5 el menos ya lo he puesto aquí fuera ¿vale? por tres metros de alto por este es el área por la distancia desde el centroide que sigue siendo el mismo evidentemente pero ahora hasta esta línea de aquí por lo tanto ya no es un tercio ni un cuarto sino que es cinco metros por cinco metros y como no hay más diagramas en esta parte seguimos tenemos que calcular de nuevo distancia aquí ¿vale? a la línea vertical entonces fijaros que ahora pasa una cosa este trozo de diagrama ya no aporta nada no aporta desplazamiento ¿vale? porque la explicación física es que este este flector lo que hace es que gira la viga la flecta en esta dirección ¿de acuerdo? de forma que el punto se desplaza horizontalmente pero no tiene desplazamiento vertical por lo tanto es lógico que no aporte nada este trozo de aquí el que se aporta sería este y este ¿vale? sería más esta área que sería cinco por tres quince d por x tiene el d por x sí, correcto multiplicado por la distancia desde el centroide hasta aquí que en este caso son desde la mitad cinco metros partido por dos por cinco medios dos coma cinco más el área de ese triángulo que sería tres tres por tres de x partido por dos porque es un triángulo nueve de x medios multiplicado por la distancia desde este centroide hasta aquí que de nuevo es cinco metros siguiente diagrama esta línea primer triángulo tres cinco metros por cinco la base por la altura me sale veinticinco medios de dy multiplicado por la distancia desde este centroide que antes no me tuve que preocupar con él ahora sí hasta aquí como es un triángulo dos tercios dos tercios de cinco metros dos tercios de cinco siguiente trozo este rectángulo tres de base cinco de altura tres por cinco quince quince d por i distancia para el momento estático cinco metros y el último subproblema el caso del momento md de nuevo esta línea de aquí me hace que este momento flector de la última columna no me aporte absolutamente nada y solamente entran estos dos segmentos de aquí sería más tres metros por md por la distancia de aquí que sería cinco medios más tres metros por md perdón este de aquí no era tres este era cinco ¿verdad? este era cinco sí cinco y este es tres metros por md el área multiplicado por esta distancia que son cinco metros ¿vale? simplifico un poco cierro la llave me sale vale pues simplificando en este caso tengo esta ecuación el desplazamiento vertical in y d del nudo d vale pues esto otra ecuación que depende de un término constante que va a venir siempre de la carga externa fija real más otras desplazamientos que dependen de cada una de las aportaciones de la fuerza que hacen las reacciones que he liberado las variables hiperestáticas ya me queda solamente la tercera ecuación ¿de acuerdo? el delta o el giro como queramos llamarle el giro de d que lo voy a utilizar lo voy a calcular a través del primer teorema de moro extendido este es el más fácil porque en vez de calcular momentos estáticos solamente es sumar áreas ¿de acuerdo? entonces el momento estático perdón el giro del nudo d sería la suma de las áreas de todos los diagramas que aparecen aquí tal cual simplemente sumarlos entonces empiezo a poner aportaciones el de la parábola de nuevo sería menos 4,5 por 3 partido por 3 tal cual ya no hay que hacerle nada más más si os dais cuenta hay una cosa que nos va a ocurrir muchas veces que es el área y la distancia la vamos a calcular el área sobre todo la vamos a calcular muchas veces por eso quizás es una buena idea practicar esto como método de trabajo el haceros una tabla e ir poniendo para cada subproblema los trozos que hay y calcular cuánto vale el área de cada trozo ¿de acuerdo? para no tener que calcular el área muchas veces me refiero como truco para agilizar un poco los cálculos aquí lo estoy haciendo paso por paso pues para que sea ilustrativo ¿no? entonces 4,5 por 3 partido por 3 correcto más los dos triángulos estos que son iguales 2 por 3 que es la altura de la columna por 3 de x sería 9 9 por 2 18 de x más 3 de x por 5 15 de x más paso al siguiente en la columna de la derecha arriba tengo 5 metros por 5 25 de y más 3 por 5 15 de y más la última columna la última es el último caso el tercero el 3 sería estos dos rectángulos que son iguales 2md por el 3 que es la altura más md por esta longitud que son 5 metros todo esto también tiene que ser igual a 0 esto también lo puedo simplificar un poquito me quedaría esto es 9 partido por 2 y esta sería la ecuación resultante entonces ya simplemente se trata de sustituir de ir de resolver el sistema de ecuaciones pues lo puedo hacer a mano ir despejando uno por uno o con la calculadora de acuerdo y saco los valores de cada una de esas reacciones bien entonces con esto pues llego a la tercera ecuación y ya tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas ahora lo que tengo que hacer es a mano o con calculadora como sea resolver las tres ecuaciones y obtener el valor de las incógnitas hiperestáticas bien y estos son los valores que me da el resolver el sistema de ecuaciones me sale la reacción en el punto D había supuesto desde el principio que iba a ir hacia la derecha sabiendo que realmente iba a ir al contrario vale me ha salido un valor negativo como me esperaba de valor 606 newtons o 0,600 kilonewton por lo tanto negativo quiere decir que va hacia la izquierda 0,606 kilonewton la reacción vertical me sale de 0,235 kilonewton y el momento de la reacción del empotramiento 1,1438 kilonewton metro que salga positivo no quiere decir que el momento flector sea positivo en este caso sí, concreto pero quiere decir que coincide con el criterio que había asumido del principio vale bien, pues ya que tengo las tres reacciones perfecto ya me puedo olvidar de todo aquello y esto es un diagrama de cuerpo libre podría calcular las reacciones que me faltan de este extremo pues simplemente aplicando el equilibrio estático de toda la estructura y podría ya con eso empezar a sacar diagramas de esfuerzo si necesito sacar diagramas de axiles de cortante, de aumento flector vale, como queráis si queréis ver el vídeo del tema de flexión donde explico con un ejemplo donde se van cortando poco a poco sobre las barras de un pórtico y se pueden ir sacando los diagramas de axil, cortante y momento aquí en este caso concreto solamente voy a dibujar el diagrama de momento resultante vale se puede hacer tanto a partir de aquí como sumando los cuatro diagramas que tengo ahí abajo bien, pues vamos a sacar el diagrama por el método de sumar los distintos diagramas de reflectores de cada suplema por ejemplo, vamos a empezar con esta columna de aquí esta columna tengo que sumar ese que no es nada más este este y este vale, fijaros que aquí también es 0 entonces sería sumar ese triángulo con esta constante sustituyendo en cada uno los valores que ya conozco entonces, por ejemplo lo único que tener cuidado es que en este caso el dx era negativo por lo tanto, aunque aquí venga positivo como dx realmente era al contrario aquí va a ser el diagrama de momento flector negativo lo que va a contribuir al resto vale entonces, tengo un valor de constante digamos, sobre el que parto de 1,14 kN que sería constante por aquí pero a eso hay que restarle este triángulo vale entonces, tengo que valorar cuánto vale esto de aquí este pico que sería tres veces este de aquí tres veces 0,6 pues aproximadamente va a salir 1,8 kN por metro negativo en valor real vale entonces, 1,8 es más grande que que el que tengo aquí que es 1,1 de acuerdo eso aquí quiere decir que aquí en este en este punto tengo que sumar 0,0,0 y 1,1 por lo tanto tengo 1,1 vamos a dibujarlo por ejemplo aquí 1,1 4,7,8 es el valor de la reacción de acuerdo lo que estoy dibujando que es el valor de este momento de aquí y a partir de ahí esto sería constante pero modificado con una línea de acuerdo que va así fijaros que aquí la dibujo en esta pendiente hacia la derecha con D positiva y sin embargo aquí la voy a dibujar en coherente el criterio de signo vale pero simplemente para que luego no se nevezquen los diagramas de una barra con otra mientras que luego le dibuje el símbolo positivo-negativo correspondiente correcto no pasa nada entonces aquí sería positivo como digo y aquí positivo sería realmente así y va cambiando hasta que en algún punto concreto pues se mete en la parte negativa vale repito ¿cómo es este valor negativo? ¿cuánto vale? pues sería este pico de aquí menos 1,8 es decir valdría pues 1,1 4 aproximadamente 1,15 menos 1,8 kilonewton metro ¿de acuerdo? es decir sería 0,65 kilonewton metro negativo negativo ¿vale? entonces por aquí ya por esto de hecho ya sé que hay un punto de inflexión ¿de acuerdo? en la deformada del pórtico y bueno pues así voy haciendo el resto de barras por ejemplo la barra de aquí arriba sería 0 entero más una constante que sería negativa menos 1,8 constante más este triángulo y más esta constante vamos a ver estas dos constantes en cuánto se me quedan si tengo MD y 3D bueno lo tengo aquí ya hecho me sale menos 0,65 ¿vale? entonces parto de momento flector aquí de menos empiezo aquí porque sé que este que suma es 0 en este pico ¿vale? sería menos 0,65 kilonewton metro por aquí negativo y va cambiando hasta llegar a eso más 5 de Y ¿vale? ¿cuánto vale este número? pues tiro de calculadora aproximadamente 5 pues sale 1,15 ¿no? más o menos 1,1 1,1 kilonewton por metro positivo bien este es el valor del pico que hay que sumárselo a menos 0,65 por lo tanto al final es más grande el valor positivo quiere decir que esto es una línea recta y acaba metiéndose en la parte positiva ¿vale? esto es negativo esto es positivo de nuevo insistir que que dibuje positivo o negativo arriba o abajo es un poco arbitrario lo importante es los valores numéricos y dibujarle el símbolo físico de positivo o negativo entonces este valor de ahí valdrá ¿cuánto había dicho? 1,1 menos 0,65 que aproximadamente no me estoy llevando a decimales si hacéis las cuentas en casa pues saldrá un poquito diferente ¿no? saldrá 0,45 ¿no? 25 kilonewton por metro sigo vale arrastrando decimales realmente esto se me mete en 0,5 casi exacto ¿vale? kilonewton por metro el en este punto ahora giro la esquina para abajo ¿vale? y tengo que empezar en 0,5 también ¿cómo sé que todo que vale lo mismo? lo que he explicado antes como tengo un nudo y no tengo una carga puntual en el nudo de tipo momento pues tiene que haber equilibrio ¿vale? tiene que seguir por 0,5 y ahora en este punto tengo este es quizás más complejillo porque tengo constante constante triángulo y una parágola ¿vale? entonces bueno tengo que un poco ingeniármelas pero bueno el MD vale 1,1 ¿no? 1,15 aproximadamente el de 5 de Y vale 1,1 los dos son positivos es decir que los dos en total me dan un 2,25 2,25 menos este que recordad que era negativo 2,25 menos 3 de X bueno me acaba dando este valor que es el que tengo ¿vale? por definición y a partir de ahí sumo la contribución de esta parábola ¿vale? entonces esta parábola más esa curva hacia abajo pues tiene que acabar saliendo una cosa tal casi ¿vale? el donde está el punto de inflexión exacto pues habría que hacer la suma con las ecuaciones y buscar donde está el M igual a 0 ¿de acuerdo? es decir escribir la ecuación de esto en función de X en función de X e igualarlo porque este caso ya sea un poquito más complicado es una parábola superpuesta a este a este triángulo ¿vale? y desplazado con una constante que son estos dos estos dos trozos constantes ¿en cuánto vale? ¿en cuánto acaba valiendo el momento en este extremo? pues lo podemos calcular sería menos 4,5 además sería negativo correcto porque esto ya no es una reacción este momento flector sería menos 4,5 más 0 más 1,1 y más 1,15 aproximadamente corto y eso me sale aproximadamente menos 2,19 kilonewton por metro ¿vale? de forma que aquí estaba en positivo aquí en negativo recordad que el eje X era así por lo tanto positivo quiere decir este convenio negativo por lo tanto quiere decir al contrario y positivo así ¿de acuerdo? bien pues este sería de forma un poco bastante aproximada ¿de acuerdo? el diagrama de momentos fractores de un pórtico hiperestático ya veis que la parte más compleja realmente es sacar el valor de las reacciones hiperestáticas de las variables hiperestáticas y luego si quisiéramos dibujar la deformada estima pues simplemente tendríamos que ir viendo podéis ver otro vídeo anterior ¿no? donde también explicaba este método simplemente ir viendo donde esté empotrado tiene que salir a 90 grados donde pase por cero hay un punto de inflexión hay tres puntos de inflexión uno en cada barra en este caso en este pórtico y ya está tener en cuenta que el momento flexor positivo hace que la barra se deforme tal que así de forma que sería cóncava de arriba convexa de abajo negativo al contrario lo que será que sería una barra la barra que sea con la barra la barra y ya está la barra un punto de inflexión que sea